Estamos al tanto de la actualidad que ocurre en nuestro país, y tras el nuevo estado de alarma y el toque de queda, muchos nos preguntáis ¿Puedo desplazarme a la consulta? La respuesta es sí, con el justificante médico que nosotros te facilitaremos. Aquí estaremos siempre que nos necesites cumpliendo con todas las medidas de seguridad.